Chicos, la mejor atracción que he probado es la de Avatar. Es muy bacana. Gracias por venir a Animal Kingdom hoy. Gracias. Adiós, Tomás. Y que salga la intro. Hola, amigos. Bienvenidos a una nueva aventura. Hoy los invito a conocer Animal Kingdom, que es otro de los cuatro parques temáticos de Disney World. Amigos, les cuento un dato interesante. Animal Kingdom es un parque temático de animales. Y este es el cuarto parque temático que construyó Disney. Fue inaugurado el 22 de abril del año 1998. Y es el parque temático de Disney más grande del mundo. Cubriendo un espacio de 230 hectáreas. Al igual que los otros parques, hemos llegado muy temprano. Estamos en la entrada de Animal Kingdom. Vamos a ingresar la pulsera para pasar al parque. ¿Qué día de la pasión es este? ¿Dónde uno? No, ya está. No, ya está. No, ya está. No, ya está. Vamos a ingresar. ¡Chicos, recorramos el parque! Vieron chicos, yo recién me di cuenta, solo vine por esta. Dije, ah, aquí hay un animal. Amigos, y así llegamos al árbol de la vida, uno de los principales lugares de este parque, donde podrás tomarte fotos hermosas. ¡Chicos, miren! Me encanta estar acá. Chicos, me encanta estar acá. Amigos, lo pongo en contexto de lo que sucede el día de hoy. El 22 de febrero, y acá en Estados Unidos es temporada baja. Pero justo el día de hoy, este parque estaba llenísimo. Y además, habían atracciones que no estaban funcionando, porque estaban en mantenimiento. Aunque ya sabíamos de esto, vinimos igual al parque. Pero la atracción que más queríamos hacer tenía 4 horas de espera. Y esa atracción era Fly Off Passage. Y es por eso que más adelante en este video sucede algo. Y es por eso que le invito a quedarse hasta el final. El 24 de febrero se había dejado en el barrio. Por eso, tienen que estar en el barrio. Por eso, por eso, por eso. Por lo que están en el barrio. Por eso, a la vez, los objetos que están en el barrio. Por eso, al barrio está en el barrio. Gracias, disfrutado por estar arriba. El plan de la planta está en el barrio. Tiene disturbios muchos animales, mira. Mira arriba al león. Mira arriba el león. Mira arriba al león. ¿Cómo estás, Javi? Bien Bien Esta es la parte que me da miedo Pienso que se me va a caer En una punción erosiva Que se me ha seguido ¿Cómo van a estar los animadores acá? En este momento estamos a punto de entrar a la atracción que está dentro del árbol de la vida ¡Suscríbete al canal! 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 Es como un costo de morir a un diésel No, no cayó ¿Qué deseo pediste? Que tuviera muchos billetes ¿De cuánto? De 100 Igual Yo de 100 igual Estamos por acá ¡Hola! 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 Vamos acá, adentro ¡3 horas! ¡Wow! ¡3 horas! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Wow! ¡Wow! Sí, eso es lo que se ve Yo me voy a ver muy difícil, pero ¡Ahhh! ¡Wow! 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 Chicos Chicos, una botas reales Chicos, acá están los reales Chicos, acá están los reales Chicos, son más grandes que nosotros los humanos. Amigos, aviso spoiler, que vienen algunas imágenes de la mejor atracción de este parque. Fly off, pasen. Chicos, estamos acá a punto de ir. Por ahí. Hola, Martín. Hola, Martín. Acá estamos. Chuyo. Chicos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, seal genetic matching room. Hi, and welcome to the Avatar program. Soon, you're going to have a chance to undertake an amazing Navi Rite of Passage, riding on the back of a Banshee by being genetically matched and linked to an Avatar. Rite of Passage, Rite of Passage, Rite of Passage, Rite of Passage, Gracias por ver el video 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 Bueno chicos, desde aquí vamos a terminar el video Estamos, nos vamos a despedir desde Orlando, Florida Nos veremos en otro video Espero que les haya gustado Dejen su mega like, compártanos con tus amigos Siganos, adiós ¡Suscríbete al canal!